¿Qué onda señores? ¿Cómo estamos? Hoy es un día demasiado, pero demasiado hermoso. Este día vamos a probar las cervezas de los chilenos, lo que consumen los chilenos. El producto tan hermoso en cuestión de cerveza que consumen cada uno de los chilenos, señores y señoras. Este día vamos a tener seis tipos de cerveza para que nosotros, o sea, como que podamos, digamos, así como el vino, como catar la cerveza. Me acompañan dos amigos bolos que cómo van a desconfiar de ellos. Mira la camisa de Boluber, nos representa a la regia. Entonces ellos dos confían en nosotros, somos amantes de la cerveza los tres. Hemos comprado seis tipos de cerveza en Chile y esta es la primera que le tenemos. Pero no se quede sin ver todo el video, le digo por favor, se lo pido, acompáñennos a todo esto, que esto se va a poner lindo. ¡Vamos con la intro! Son las tres de la mañana, un fruto de cerveza, que en el canto de los gallos, lo va a desvacilar y se dirige a la cocina. Y lo pide una barrida, y las tripas que le chilen y le piden café, la margen se me hace. Y como primera cerveza que le tenemos a ustedes, esta se llama Cross Golden, se llama esta. A nosotros los salvadoreños como que la palabra Golden... Nos ofende. Sí, nos da algo de... No, 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 es una cerveza rica, yo creo que la cerveza Golden en El Salvador es como para... Para mujer, pues vaya. Para... Máje, no digas eso. No, es como para un almuerzo, tu pescado frito. Para no ponerse loco, solo... Tiene mala fama de que es muy... Es agua. Es agua, así le dicen. Es suave, ajá. Entonces, dale, dale, destapárate más. Ahorita, ahorita. Entonces, esta cerveza se llama... Cross Golden. Cross Golden, ahorita te la sirvo yo, hermano. No, papito, es el que es bolo, bolo, miren. Miren, papá. Así se sirve una cerveza. Ey, pero mira, yo quería hacerle una pregunta a ustedes. Esta palabra traía yo. Ya, ya estuvo. Yo quería hacerle una pregunta a ustedes dos. Fíjense que yo he elegido... Yo también he elegido. Que la cerveza sí se... Sí se tiene que servir con espuma, fíjate. Porque si no, en panza. Si no, en panza. ¿Vamos? Sí, maje. No, en serio. Y ya lo he discutido con gente. Que hay gente que dice que sí y gente que dice que no. Mira, yo creo que te bate eterno, maje. De cualquier forma, en panza, maje. Sí, pero me imagino que si la batí antes, te empasa menos. No se te bate en el estómago. Maje, qué rica está. Espérate. Ey, este maje solo de arrebatado. Lo siento. Bueno. Son unos grandes gays porque ni siquiera... Ni siquiera ahorita... Sí, es que lo estaba probando. Mira, es un poco amarguita. Sí. Un poco amarguita. Sabes a qué me recuerda. No quiero hacer comparaciones, pero... Más o menos. No, no, no. No. A mí sí me recuerda. Es que tiene un sabor a uva. Más uva. Sí. ¿Sabes a qué me recuerda a mí? A la Heineken. Un cierto parecido a la Heineken. Pero el olor que tiene es bien... Es bien rico, ma. Sí. Desapuérame otra más. Sí, desapuérame otra más. Desapuérame otra más. La verdad considero yo que es una buena cerveza de los chilenos. Esa es la primera que hemos probado. Cerveza Paleale, dice. Cross Golden. Señoras, una preciosura de cerveza. Felicidades, chilenos, porque hasta el momento, hasta que hemos probado, está totalmente sabrosa, señores. Belleza, por favor. Creo que el color se ve un poquito oscura, va. Sí, se ve oscura. Sí, se ve oscura. Se ve como... Sabes que yo pensé, como te digo, por el nombre de Golden... Uno tiene como el prejuicio, va. De que ha de ser suave, vea. Pero yo digo que si te pones bolo con esta cerveza, la goma... Gran goma, sí. La goma ha de ser bien, loca. Ni la sopa de pata te salva de esta. Estoy seguro. Ni la sopa de pata te salva de esto, man. No es pa... Pero está rica. Está rica. Cerveza de varón. Está rica. Sí, cerveza de hombre. Vamos a ver cuántos grados tiene de alcohol. Buscable. Más no tiene viñeta atrás. Ah, sí, arriba, arriba. Vamos a ver... ¿Qué dice? Espérame. No me sale más. Golden, nuestra cerveza favorita, ya se ha transformado en todos los vikis. No, no trae. No dice. No. Tiene que decir. No, pero se nota, se nota, se le siente que es pegadora, man. Sí, sí. Ha sido la primera cerveza por hoy. Nos vamos a probar otra. Vámonos. Salud. Buenísimo. Vamos con la segunda cerveza, señores. Miren, esta hermosura se llama cerveza Kunstmann. ¿Sabes qué? Esta cerveza, cuando la andaba buscando con mi hermosa novia en el super de acá de Chile, un chileno, yo le pregunté, brother, ¿qué cerveza me recomendaste? Y te contestó. De la cerveza. Y te contestó. Sí, me recomendó esta cerveza que para los chilenos es una joya. Saben que esta cerveza tiene 5 grados de alcohol. Y dice todo, y dice todo, y dice todo, y por favor, Coco. O sea, me imagino yo que esta cerveza es, si la pasada, Coco, si la pasada era para macho, este es para varón. Así como lo dice, para varón. Tengo a Uber, cambiamos ahí. Gracias, mi rey. ¿A quién le estoy sirviendo yo a Uber? Yo le voy a servir a usted. ¡Qué culo! Uy, esta cerveza la veo como el color más potente. La espuma está roja. Se ve más concentrada. Roja, roja. Se ve, sí, se ve concentrada. Sí, esta noche nos vamos a poner locos con esta cerveza. O sea, pero ¿sabes qué? Se ve hermosa. O sea, se ve todo lo... Mira el vaso, limpia. Fuera de broma, qué bonito el color que tiene, man. ¡No hay su pu! Destapame la otra, por favor, ahí, man. ¡Qué fuerte es este bolado! ¿Está fuerte? ¡Imo, te he probado! ¡Ay! Te la tomaste. Ay, 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 ay. No, esta... No, espérame. ¡Sale a café! Esta cerveza tiene como sabor a café. ¿Qué le pasa con esta cerveza a la gente? ¡Ay, pero está rica! No, o sea, ¿está rica? Me ardió el estómago, pero está rica. Pero es que mira, se le nota en el color a la cerveza. O sea, está como... Yo la veo como anaranjada. Tiene sabor a café, man. ¡Qué es cierto! Tiene un sabor a café. ¡Qué rico sabe! Se le nota la espuma. O sea, fea no está. Fea no está. Pero esta cerveza, no sé, si viene siendo como artesanal o qué. ¿Qué combinación más peculiar, man? ¿Qué combinación más hardcore? Particular, man. ¿Cuándo me imaginé probar una cerveza en el sabor a café? Sí o no, o sea... Sí, al fondo te dejo aquí. Más que yo tengo gran nariz, me lo dejo aquí. El, el, como el... El de San Pajavo y saca el café. ¿Verdad que esa es la que se hace en Concha y Toro? ¿Te acuerdas lo que nos dijiste de las barricas? Sí, sí. Las barricas de vino las ocupan después para cerveza, por eso tiene ese sabor. Ah, bueno, tres. Dato interesante, Pauwam. Mira, o sea, sabes que me gusta el color. Y mira, mira, se ve todo, ¿ves? Limpia, 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 limpia. Limpia, es limpia. Y la espuma no es como demasiada. La espuma era roja. Roja, o sea... Es por el vino. Vea, como se creyó, que esta es una cerveza, si la pasada era de macho, esta es como de... de campeón. O sea, de varón de esos de que has venido de charriata, te vas a echar un par para dormir tranquilo. De leñador, man. De leñador. ¿Va? De guerrero, de hombre de hogar. ¿Me entiendes? De hombre que... ¿Me entiendes? Dígame, pegado. De macho alfa. De macho alfa. ¡Ey, Majel! ¡Salud! Esto está... Una delicia. ¿Te gustó? ¡No! Bueno... A mí eso sí me gustó. Me gustó, pero... Al momento me sigue gustando la cerveza pasada, man. Me gusta eso. Pero yo no soy buena catadora de cerveza, por eso. Y nosotros de vino. ¡Eso! El color me encanta, la verdad. Es rojita. Majel que se ve todo aquí. Sí, y es rojita. ¿Comparada con una de El Salvador? No, no se compara ni nada. No, no se compara ninguna. No, esta cerveza está... Es... ¿De cómo decís vos? De leñador. De leñador. Esa de un hombre... Con huevos. Con huevos. Esa cerveza es para hombres con huevos, señores. Nos vamos a otra cerveza más. Saludcita a todos en casa. Fuímonos. Bueno, señores. Y mire usted. Vamos con la tercera. ¿Y cómo es que se acaba tan rápido? ¿Cuánto? Majel, te cuento algo. Acabo de perder, Laure. El destapador, hermano. Los cinco grados de alcohol de la cerveza pasada nos lo hizo ver mal a la cerveza. Te voy a contar algo. Que en dos cervezas tengo la lengua dormida y te lo juro que no, bro, man. La pasada traía cinco grados de alcohol. Son súper fuertes. Ahí viene Kokoschka. Ya, ya, ya. Solucionamos los problemas. Viene trotando, sudando la cerveza. Bien, vamos a hablar de esta cerveza. Saqué la otra cerveza. Usted, Kokoschka, se llama... ¿Cómo se llama? En inglés, ¿cómo se dice Kokoschka? Usted, que es el bilingüe del mundo. En realidad, esa se llama cerveza Cross-Curao-Cura-Cabi. ¿Qué? No le hagan caso, Manu, pero confiemos en la L bilingüe, más en nosotros. Aquí arriba está, mira, Cross-Cura-Cabi. No, así le dicen todas. No, ese es el nombre, Cross-Tau. Cross-Out. Ah, Cross-Out. No sabía cómo traducirlo. Sería Cross afuera. No, Out es afuera. Cross es como cruz, cruzar. No, Cross es el del Madrid. ¡Majer! Probemos. Entonces, ¿cómo que sacaron a Cross? ¿A Crossley? Dame el bolado. ¿Qué? Yo soy el destapador oficial. Uy, esta cerveza se ve como suave. El color me muestra que es suave. Mira, yo qué bonito. Ah, sí, se ve más. La cerveza pasada era como rojita. Este estaba bien potente. Esta cerveza es como suave. Se ve como un color más habitual, ¿no? Una cerveza de almuerzo. Una cerveza de hablar. Se ve esta. Jue puta. ¿Qué? ¿Y no viste cuánto tenía de alcohol? No, ahorita vemos. Mira. Pato, ¿por qué las cervezas de aquí no sacan un montón de espuma como la de ella? Ajá, es cierto. Mira. Uy, dice que tiene cuatro puntos de alcohol. Tiene menos que la cerveza pasada. Tiene menos que la anterior, ajá. ¿Sí? Veamos, sirvamos la otra cerveza para... Chica rubia, por favor. Siempre pruebo. Ay, Efe. Ahí está, ¿no? Yo la veo... Esta cerveza la veo como de plática. O sea, la veo. No la he probado. Ay, pues... No la he probado. Yo le di la cara a Uber y no lo sé. Fíjate que yo le siento un sabor cítrico. Uy, sí. Saba de cereza me va a encantar entonces. Saba de cereza. Y huele... Sí, me gusta. Me gusta. Esa es rica. Me encanta. Está rica. Me fascina, la adoro. Ajá. Ajá. Esa es la gundum. Esa es la rica. Esa es la gundum. Esa es la gundum. Esa es súper rica. Señores, esa cerveza es suave. Esa es la tercera. Esta cerveza es una belleza. Esta cerveza es para un plato... ¡Maje! Esta cerveza es la mejor. Es para degustar de un almuerzo con luchero, ¿va? Baja en calorías, dice. Ah, sí, lo necesito. Está empezando en vos, maje. ¿Qué? En vos también. Sí, maje. Yo primero lo necesitamos, maje. En realidad, todo. Cuatro puntos de alcohol. ¿Y qué? Mira, me gusta, me gusta el... Como la presentación. Sí, va. Esa chiva. Está linda. Tiene como un modelito aquí. Fíjate que yo pensé decir eso. De un señor corriendo con una cerveza. Tiene un modelito aquí a la vista. Así sale, ¿eh? Bien chico el diseño. Muy chico, ¿eh? Muy chico. No, qué linda cerveza, la verdad. Está, maje, el sabor. Está perfecto, por favor. Salud. Salud. Salud, mi Uber. Benísimo. Salud. Salud. Tiene un toque de aquí. Tiene un toque de aquí. Y ves, esta no tiene un color como que muy claro, maje. Esta tiene un color bien... Da el gusto que te deja en la boca. Es rico. Sabe bien, sabe rico. Es rico. Creo que esta cerveza, si te tomas basalde, así como para ponerte bolo, la goma del siguiente día no fuera mala. Cierto. No fuera mala. Nom, nom, nom. Se va con el castellos de la nera. Se va, se va con el castellos de la nera. Se va con una sopa de tortilla. Se va con una sopa de pata. Una sopita de cuarco. Se va con una sopa de frijoles también. Sí, maje, se va. Increíble cerveza. Ey, los chilenos. Está buena. Felicidades. Para mí sí, la mejora es el momento. Ah, la mejora sí. Hasta el momento. Estoy encantado de esa cerveza, en serio. Mira, ¿sabes qué me gusta más? La presentación de esta cerveza. Me voy a acercar a la cámara, perdón. El hombre narizón que sale ahí. Es increíble. Mira, ¿sabes qué? Miren. Ese soy yo. Acaba de haber puesto ese man Macarena. Ese soy yo. ¿Qué dice el lado? ¿A dónde? Al otro. Ahí. Es su primer proyecto de una cervecería. Baja en calorías, dice. Cerveza dietética. No sabía que existiera. Bueno. Estamos gordos, ma. Está bien. Estaba chingando con el tema de claro. Me quedó mejor. Ajá. Dejame tener la de claro. Le vas a hacer cereza. ¿Sabes a qué me suena esta cerveza? Como a la Golden Extra. ¿No te suena así? Es un poquito más fuerte que la Golden Extra. Lo que pasa es que tiene saborizante. Ajá. No sabe eso a la cerveza. Sabe a cereza con limón. Ajá. Así que no. Como a soda de sentimiento. La verdad, sí. Ajá. La verdad en comparación es a la Golden Extra. Le gana la Golden. Los adultos saben bien, ma. Ajá. Señores, vamos con la cuarta cerveza y hablando así como acolochado. Espérate. Fuera de paga. La cuarta. Ya me siento mal. Ajá. La cuarta. Mira, sí. La cuarta cerveza. O sea. ¿Y mamá crees que vamos? Májel, espérate. Dale zoom a la cara de Coco. Yo vivo como 8, ma. No, es show, ma. Coco. Májel, tu cara de show no te la creo. No, es show, es show. La segunda cerveza nos noqueó para mí. Sí, la lengua. A veces estamos hablando y mira el nombre de esta. Guayacán. Mírenlo a usted con sus propios ojos. Guayacán. Esto me suena a soyapango, colonia de alto riesgo. Ahí donde la vida no vale absolutamente nada. Chicos, ya no quiero probar. No, soquen a que nos faltan tres mamás. Y ¿sabes qué es lo más triste? Fuera de broma, gente. La estamos hartando seguida. Sí, seguida. Una tras otra. Uy, 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 uy. ¿A quién le estoy sirviendo? Ahí va, Amalúber. Es que han perdido nivel. Como aquí solo vi la toma. Sí, la verdad es que aquí en Chile nos hicimos pinos. Nos la llevamos de finos ahora, ¿va? Sí, aquí en Chile es bien raro porque la copa como que tienen alas. Es que... Ya está polo. ¿Cómo dijiste? La copa ya le pegó, Amalúber. Tienen alas, ma. No puede ser. No, esa cerveza por el nombre me parece criminal. Yo esa cerveza... Voy a dañar, voy a dañar. No, no sé cómo le hizo. ¿Qué le pasa con él? Aquí saliera volando y aquí quedó. No, mi aporte como mujer es que la otra sí está como para chicas. Pero los primeros dos no. La anterior. Sí, la anterior. Estaba como para chicas. Esta sabe a loción, güey. Es que es madre. Yo estoy jugando todo a loción. Una vez pensé que era spray de la loción. Esta se... Está mal, Amalúber. Mira, mira. Uy, no, el color de esta. Sabe a loción. Y ahí a todo por la cara. O sea, a ver a qué puede... Este color me recuerda al fresco de tamarindo. A tu juguete. ¿Sabe a loción, sí o no? No, esto no. Esto sabe feo. Mira, huele fuerte. O sea, tenés que saber... No está fea. No está fea, espérame. Yo sé que tenés que ser borracho de primero para que te guste esto. A mí me gusta como... Siento como que es fresco de carao. ¿Por eso te gusta o no? Dale. El carao no me gusta a mí. Por eso la torre de la cara. Ajá. No, esto sabe jamón quemado. Oye, el otro. No, mi chava. Ahorita ellos tienen el paladar, pero a mí el sabor es... Bien confundido. Es que una tras otra se siente... Ay, señor. Pero los cuatro sabores que llevamos ahorita son muy diferentes. Bien definidos, bien definidos, jamón. Definidos. Definidos. Yo, terminé la palabra. ¿Viste cómo está por la cerveza? Ya, terminé de hablar en inglés Coco. Hola, mi nombre es Serving. Estoy en el Salvador. No, pero más en hablando de la cerveza... Está pasable, creo yo. Está pasable, pero... Es como fresco de colonia, man. Está pasable, o sea, como si no hay nada más. Ni modo, guau. Pero sí, está pasable. Sí, creo yo la peor de las cuatro. Sí, definitivamente. La peor de las cuatro. La peor de las cuatro, no me la tomaron. Y es de eso, de las más baratas. Mira, te deja... Mira, de las más baratas. Te deja un sabor como tetel que en la boca, no sé cómo decir. Después de que la tomaste, te quedé como... Este viene siendo como la Cadejo del Salvador. No, no te metas con la Cadejo, maje. No, no te metas con la Cadejo, maje. Es rica, ¿te gusta? A mí me gusta. Sí, es buena. A mí me gusta también. A mí me gusta, güey. A mí no me gusta. Mi cerveza favorita del Salvador es la Pilsener, la Regia, la Golden Extra, la Heine. No la paso. No me gusta. Esa no me gusta. Es que sabe raro. Es que sabe loción. No. A mí no me gusta. No, 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 no. Mira, pero la mayoría de la gente no ha probado la loción, maldad. Otra opinión. Es que sabe como tetel que te deja la boca rara. Sabe con plátano verde. Te deja la boca rara. Ya se ha hecho comiendo plátano verde. Yo ya le he mordido. Solo por eso la voy a bajar a la mitad. Saben de que una vez estábamos en una peda con un amigo y el men ya estaba algo tocado. Y te reventó el asiento. No, no, no. No, no, no era eso. No, no era eso. Mira, y el men ya estaba algo tocado y ya se veía así mareado. Maje, se sirve una cerveza y dice, por los osos polares. Y se me agarró. Y no queramos. ¿Qué? Saludos. Saludos. Y todos chupando. Madre. Madre, ¿por qué? Madre, Oscar, aquí anda verga, probemos otro. No, no, no. Me salgo de la historia. ¿Por qué está verga, mamá? Oscar, venga, Coco. Saludos. ¿Y por qué no ponemos un negocio, mamá? No, papá, señores. No, papá, señores. Seguimos con este hermoso video. con este hermoso video. Esto no está hermoso para mí, chicos. Mira, yo no sé inglés, man. Yo no sé inglés, man. ¡Ay, malo! ¡Ay, malo! ¿Qué? ¿Será que nos pegaron? Mira, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama inglés, man? ¿Qué es? Esto es... ¡Marameo! ¡No sé qué es! Esto es Maya Cerote. No, 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 eso no es inglés. ¡Ay, no! Desde 1955, dicen. Hasta leyendo las fechas, está mi feo. Bueno, Mariel, ¿sabes qué me gusta? La presentación. Está bonita. Es la presentación más elegante que hemos tenido en esta noche, man. ¡Pense, pense, pense! 7.2 de alcohol esa noche. ¡Ay, no! A la otra, señora. Empezamos a la otra hablando inglés. ¡Ay, man, ay, me sirvi! ¡Ay, déjame, thank you! ¡Uy, mira el color! ¡Mira el color! No, Mariel, no quiero tomar esto. Aquí hay color, maje. ¿Esa es la suya, Uber? ¿Esa es la suya? ¿Esa es la suya? Aquí hay color, maje. Bueno, chicos. Me voy. ¡Ay, no pude! ¡Qué paja! Aquí hay color, maje. No hay otra cosa que decir. ¡Qué bella presentación de cerveza! ¡Puta! ¡Ay, qué paja! ¡Ay, qué paja! ¡Qué fuerte este está! ¡Ay, pero es 7 grados! ¡Uy, mira la espuma! ¡Cómo se concentra, maje! Lo quiero enseñar a la cámara. ¡Concentrado! Estoy yendo a poner más verde. ¡Señores, miren la espuma! ¡Cómo se concentra! ¡Qué hermosura! ¡Máje, no! Si esa es la cerveza con más alcohol, ¿qué vamos a probar esta noche, creo yo? No sé cuánto tenga la otra, vea. Enrique, gracias. Se asiente. ¡Huela solo con olerla! Si se mueve la cuenta de cuatro, ocho... ¿La otra, maje? ¿La otra? ¿Ya se viste la cuatro? Sí, ya las abrí. Hay una que está llena. No, ¿por qué? No. Esa está igual que el vino. Rápido me puso bolo. Muy fino para nosotros. Demasiado. Demasiado para nosotros. Hasta la presión se me bajó. Esta cerveza, maje. Esta, esta es tuya. Maje, espérate, te quiero encontrarlo. Dale. Yo trabajo en un banco. Ajá. Ahí cuando querás te hago préstamo. ¿Qué? Eso me dijeron una vez en la Texaco que está allá. Bien, a ver, que está. No, tu cara. Esa cara de ratón. Uy, no. Esa cerveza. Está fuerte. Esa cerveza está fuerte. Está fuerte. Esta cerveza es la más fuerte que hemos probado esta noche. Uy, cuela. Tienes molestando. Salud. Maje, qué cerveza tan fuerte. Es increíble, maje. Lo que te podría generar. Maje, no se ha bajado de la espuma. Solo con eso puedes ver la concentración que tiene esta cerveza, maje. Concentrado. Estoy yendo a perder la cabeza. Ay, señor. ¿Por qué probé esta babosa? Aunque es un color más claro que las pasadas, maje. Es color piel esa mierda. Es color cocosca. Es que la cerveza de cocosca. Está potente, está potente. Está fuerte, maje. Siete puntos de alcohol. ¿Cómo te dice? Bull, ¿no? Bull, damn. Bull, damn. Gente, es una broma. La estamos probando cada cinco minutos la cerveza. ¿Cinco minutos? Y andamos a vivir, cabrón. Ay, no. No, pero si está fuerte. Vuelate, te deja el sabor ahí. Mira, esa cerveza no es, para mí, como se puede decir, de la gatada. No. Esa cerveza no es de la gatada. Esa cerveza es de chupadero, pero de esos chupaderos elegantes. O sea, maje, se viene siendo como una... Mira a Uber pensando que nadie lo está viendo hablando conmigo. Uber está loco. Espérate, me estás diciendo que cuente la historia. La historia del maestro que me dijo que trabaja en un banco. Que andaba tan a verga que me dice... No, pensé que era más larga tu historia. Es que así era. Solo andaba a verga y no se puso a platicar conmigo. No, no, yo tengo la mejor historia. Me dice, trabajo en un banco cuando creas el presto de dinero. No hay nada más, chivo, que escuchar pláticas de borracho cuando no se acuerda. Sí. Una vez estábamos en una carnita asada con unos amigos de la universidad, ma. Que cosen. ¿Qué? No, dale. Este maje ya está pedo, ¿qué? Dale, dale. La cosa está de que estábamos haciendo una carnita asada. Un almuerzo normal, ni siquiera un almuerzo de bebidas. Y como siempre hay uno en el grupo que es algo loco, va. Que estaba bebiendo, bebiendo y de repente se desapareció. Y nosotros así como que, hey, ¿has visto a aquel, va? Hey, hey, ¿dónde está? Porque la casa era de él, va. Nos daba pena así como que entrar a buscarlo, va. A revisar los cuartos, a cualquiera le da pena. Mira, la onda está de que a aquel le gustaba jalarle, va. A la vez que tomaba. Entonces esa no es una buena combinación. Mira, sabete que lo vamos a encontrar en un sillón. Así como somos nosotros ahorita, ¿no? Sentado en un sillón, así. Y le hacía, le hacía. Mira, no, no, no. Pero nosotros cuando lo vimos nos quedamos sorprendidos. Y le digo, hey, viejo, ¿qué te pasa? Y le digo, y así. Y el maje le hacía. Y nos dice, hey, si esta vergona aquí donde andamos nadando, va. Y le dice, oh, maje. El maje andaba en Júpiter. En Júpiter. ¿Cuál había fumado? Yo no sé. Yo no sé. Eso que Uber va a por más que ahorita. Andaba en Júpiter. Y va a este maje. Ya va llegando. Con que iba hablando con ella pensando que no está grabando esa mierda. Ya, vamos a ver a Uber. Al rato voy a estar así. Mira, ahorita que notan eso. ¿Y qué estás haciendo? Esperando, esperate. Poniendo a cabecear a Ojo. Vaya, mira, gente. Para la gente que está viendo esto, son las 3 de la mañana aquí. Antes no me hubiera echado a la policía. Las 3 de la mañana en Chile. Estamos locos. Mira, esa historia que contaste. Yo tuve un amigo gordito también. ¿Qué manches? No, no, no. Él era bien fan de la marihuana y todo. Sí. Entonces viene, se echó un toque de marihuana y todo. Y de la nada estamos jugando play. Y me dice. El té le sacó las manos. Se sacó las manos. Ese maje largo había visto. Y se levantó y me dice. Lo voy a abrazar. Se levantó el té. Vámonos. Se levantó. ¿Qué te pasa nosotros jugando play? ¿Qué te pasa? Vámonos, me dice. Ay, que estaba loco. Ya agarró la chaveta la gente. Un día vamos a hacer un video probando de todas las manos. No, madre. No. Señores. Vean, lo voy a cerrar. Lo voy a encerrar por cualquier cosa. Amarrado. Amarrado. Salud. Nos vamos con la última cerveza que viene. Estamos bien mal. Tienes la verga. Dios. Mierda, hermano. Fuerte, madre. Hay que lo corte. No, no, ahí te va eso. Y ahorita vamos con la siguiente cerveza. Yo creo que hablamos ya más lento, madre. Hablamos en cámara lenta ya, madre. Hasta con churras parecí yo. Mami, esta onda parece un camarón, man. ¿Qué te pasa, Coco? Qué perrosos polares. Sí, uno parece un camarón. Ya, verga, Coco. Mira, la anterior cerveza se llamaba Kozman, ¿qué? Kozman, ¿qué? Kozman, ¿verdad, verdad? Toro Bayo. Toro Bayo. Kozman Toro Bayo. Esa es la Kozman Lager. Esa es la última. Kozman Lager. Esa es la última. Creo que es otra versión de la cerveza chilena en la cual nosotros vamos a poder comprobar cuál de la tos es menor de esas. ¿Quiere decirme que es la última, por favor? Esa es la última cerveza, pero es que estamos locos. No hay otra cosa. La de 7.5 me mandó a dormir. Ay, cómo le estoy. Dale, dale, lo voy a abrir, lo voy a abrir. Esa es para Malú. Más de la de 7.5 estaba potente. Mirá, hasta tener Doritos en la barba, güey. En la barba de chivo. Güey, muy bien. No, se la rebalza. No, no creo, no creo, no creo. Desde que Kozman empieza a destapar las cervezas así. Es que ya, ya toca. Ya tocó. No. Uy, se cae. No, no se traba. El pendejo se pegó. Es que la volví a trabar, fíjate. Esta cerveza está como más espumosa, maje. Chucargosa. Ya estamos hablando como en cámara lenta en esta cerveza. Sí, ya se siente. Ya se siente, señor. Ya ni en Chile de esto siento. Ya bebe el camarón. No, yo la cerveza sin alcohol. Sigue puma. Dale una cerveza a ella. Esa es de ella. Mamá, papá. Bueno, por favor. Esta es la famosa Kozman Lager. Es la otra opción. Me encanta. Esto se ve bien. Me gusta. ¿Eh? Porque se parece a la dorada de Guatemala. Esto también tiene un gustito café. Está rico. Sí. Ahorita después le estoy comiendo. Ah, no molesta jugar. Era una tabla de cerveza. Un color como lindo, maje. ¿Va? Sí. La espuma me gusta que no es, mira. No se baja rápido, maje. Se mantiene, se mantiene. Concentrada, cabal. Concentrado. Yo estoy yendo a poner una verga, pero ya la cagué. Es el pain. Salud, ya me la voy a tomar. Ven, 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 ven. Está rica, la verdad. Está se... Tiene un bonito color, mantiene la espuma. Mira, te voy a decir algo. ¿Cuánto la califica? Espera, te voy a decir algo. ¿Mena? Cuando ya andas a verga, agua la siente. No, esta es más liviana que la de las. Yo, yo sigo haciendo el sabor. ¿Esta? Ese está igual como para una plática. Yo sigo haciendo el sabor, ¿y a qué le ha sido? Ese, este es como para una plática, maje. Esta no es como para poner ese bolo, como la que probamos. No, la anterior. La de 7.5 grados. Esa sí está afuera. Incluso mañana vamos a ir al sufrir y me voy a llevar un 6. La verdad considero que esta buena cerveza. 4.3 grados. Porque Starland en inglés, ¿no? 4.3 grados. ¿Cómo 4.3? ¿Dale la explicación en inglés? I am from El Salvador. My name is Silvin. Sigfredo Torres. My name is Duke. Duke. ¡Qué mal! Duke. Duke le dice. ¿Cómo es? ¡Qué imbécil! Si es Duke en inglés. Sí, en el fin. ¿Dónde se ve que te lo dice? Sí, por el Duck. ¿De cómo lo decís? Duck. ¿Qué es que la gente lo entienda, maje? Duck. ¿Qué te dice, maje? My apodo. My apodo es. Maje, que como lo dijiste, salió tan... Maje, porque lees aguacatero, maje. Yo tampoco soy de raza, maje. ¿Vos venís siendo como un aguacatero? Yo soy helado con chorizo, maje. Jajajaja. Jajajaja. Maje, que... ¿Este maje? Ay, como... Este maje chorizo entero. Jajajaja. Provecho para ese insulto. Salud. Te queremos mal, Uber. ¿Mae, no? Uber ya no entiende lo chiste. Jajajajaja. Hoy ustedes están agarrando señal de la tienda, claro Pongan ahí en los comentarios Hashtag Uber Chorizo de Coguta Sí, por favor Hoy sí nos hemos dado gusto para cerveza Seis tipos de cerveza Esta es la única similar que hemos probado Que es la Kunzman Lair ¿Y la otra se llamaba? Kunzman, no sé qué Toru Bayo O sea, son dos versiones que hay de esta cerveza Que me gustó más esta que la anterior Sí, definitivamente Incluso la presentación se ve Como que más macha los colores Como transmite eso Como no sé, está más linda Estoy agarrando señal, carnal ¿Qué le pasa, Uber? No, ¿sabes cuando noqueó? La de 7.5 Que es fuerte esa cosa Estuvo fuerte esa cerveza Pero bueno Pero vemos Hay que hacer de frente, hay que hacer de frente Hacer de nariz, vos Este Uber Este Uber Ya te ve raro Con los ojos cerrados ¿Cómo? Yo te veo cara de mujer ya Ay, avisa Voy a echarle llave al cuarto Mejor lo diríamos Mejor díganme Voy a echar llave al cuarto Ahora más Salud Salud Y bueno señores Hemos terminado Este video De lo que es probando Las cervezas De los chilenos Para mí Muy buenas La verdad Hay unas más fuertes Que otras Sí Pero Ay no Ahora vamos a probar esto ¡Maje! Se lo tenía guardado ¿De dónde la sacaste? Es pisco No ¿Sí? No Un trago cada uno No No Para finalizar el video Lo amerita ¿O vino? Maje Este maje El mago Lo hizo de nuevo Pero mira Vos no sos el mago Son el mago Dormito ¡Se acabó este video! ¡Gracias por tanto! ¡Adiós!